Amor, ¿me haces un favor? Sí, claro mi amor, dime. Coge mi celular y llama a mamá, dile que en un rato llegamos. Ok. Amor, tienes dos, uno que dice mamá y otro que dice mamacita. Ah, eh, el que dice mamá. Escúchame bien perra, no sé quién eres, pero deja en paz a mi marido, ¿oíste? Él está casado, es obvio que ya sabías. Amor, amor. Espérame, porque no sabes con quién te estás metiendo, me dicen la minigol cuando me enojo, así que mucho cuidado, ¿ok? Amor. ¿Qué? Estás llamando a tu teléfono. Ah, mamacita, ¿are yo? Qué pena.